Por ahí dicen que el mundo es muy grande y en cada persona hay un mundo y una historia diferente. Las recompensas mayores están reservadas siempre para aquellos que ofrecen el mayor valor a ellos mismos y al mundo que les rodea. Todos tenemos derecho a nuestra expresión, merecemos un respeto para nuestra elección. La vida nos permite tener una liberación y con el colegio debemos tener una conciliación. Lanzamos versos para lograr la independencia y no deben respetar nuestras preferencias. Para así tener una mejor convivencia en nuestra libertad han tratado con indiferencia. Primar para sanar la vida con amor, busque del corazón con miedo al dolor. Un tesoro brillante definición al color, el sentimiento profundo con alegría es temor. Soñar con un futuro en donde vivir, con una sociedad a la cual podemos servir. No sonreamos solo por fingir, al final habrá un lugar en donde dormir. Teniendo la fuerza para enfrentar los errores, concientizarnos para conseguir los valores. El corazón ayuda a traer los perdones, viviendo la vida y alegrando corazones. Con empatía florece la sabiduría en un jardín de flores, algunas con espinas. Rosas negras dañan nuestro corazón, el egoísmo emerge sin control. Esto se repite, al fin y al cabo todos tenemos una historia que contar y otra que escuchar. Río Garden desde La Milagrosa. Wow.